hola leo aquí en el intero para hacer tu tirada de esta semana para leo sobrescendente y venus déjenme decirle que ustedes saben que a mí no me gusta el tiempo es energía y fluye o sea esta tirada puede ver el pasado está pasando más adelante igual lo que importa es si ustedes les atrae el título siente que hay una lectura pues les pega pues es para ustedes ok si no pues los invito a que vean su lectura de es lunar ascendente y veros qué dije es un lunar y su ascendente y si quieren una lectura personal pues no pueden pedir la información está abajo en mi caja de descripciones así que vamos a ver qué tenemos para ustedes esta vez leo si son nuevos en mi canal por favor suscríbanse y habiliten la campanita de notificaciones y si ya están conmigo ustedes saben que los adoro mis amores muchos besos a todos he tenido problemas con el audio yo lo sé espero que esta vez no suceda lo siento mucho pero me compré un micrófono y no es compatible con mi iphone y todavía no tengo que comprar un software especial para poder utilizar mi cámara con la computadora para así utilizar mi micrófono así que les espero les pido disculpas y nada pues tenga paciencia por esto vamos a ver no sé por qué el audio de mi teléfono está funcionando bien leo comenzamos tu tirada con libérate hay algo que estás teniendo oculto que no quieres soltar que tienes miedo ok no quieres expresarte guau 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 matrimonio sentimientos romántico nuevo amor y amate tu primero ok sientes amor por alguien pero no estás diciendo o les recuerdo esta lectura se está haciendo ustedes pero pueden mirarlo como les convenga sienten un nuevo amor por alguien muchísimo amor por alguien pero no lo están diciendo porque sienten que tienen un poco de problema de autoestima aquí y perdónenme yo sé que los leos usualmente es difícil que tengan problema de autoestima pero sienten que alguien está mintiendo acerca de algo ustedes no se sienten confiados en expresar su amor con esta conexión por algo que a lo mejor en el pasado les rompieron su corazón o algo así pero hay algún problema aquí como desde no sé la palabra que estoy diciendo no necesariamente quiero decir autoestima pero de sentirse seguro de lograr esta conexión o sea o de merecerla no sé pero aquí ustedes sienten que hay un nuevo ustedes ha crecido el amor ustedes quisieran elevar esta conexión si eran no sé amigos con derechos o amigos ustedes quieren elevar esta conexión o si son novios quieren pedir matrimonio sienten mucho amor por esta persona pero no lo están diciendo por miedo ok ustedes no confían en esto vamos al que dice el tarot para ustedes para eso que están en un matrimonio o en un viaje siento que el amor ustedes ha crecido bastante ok por esta persona que a lo mejor cuando empezaron no se le imaginaron que iba a crecer tanto o para otros ustedes escuché que están en un matrimonio pero sienten amor por otra persona ok aquí vemos el 4 de la copa gente energía alguien tiene miedo de ser rechazado acabo de ver 3 3 3 en el conteo alguien tiene miedo de ser rechazado wow alguien quiere reconciliación con alguien de su pasado de su niñez o de vidas pasadas alguien que siente una fuerte conexión que siente como su hogar ok aquí tenemos a sagitario pero sienten que esta persona va a rechazar esta oferta atenta que esta persona tiene otras ofertas ¿cómo te ve esta persona? esta persona te ve, esta es tu carta, por lo que puedes estar lidiando con un sagitario con otro signo de fuego igual que tú pero tú ves a esta persona muy sensual, muy motivada, puede ser una líder, un líder muy carismática, esta persona a ti te gusta muchísimo, la ves muy bella o puede ser al revés ok, también siento que tú sientes que esta persona usa su sensualidad para manipular un poquito y tienes miedo de que tenga otras personas interesadas o que tenga competencia por eso no confías mucho en la conexión ¿qué estás pensando? ¿qué estás pensando esta persona? ¿qué estás pensando tú acerca de esta persona? yo voy a hacer esta lectura para ti, si tú sientes que esta es la otra persona pues vírala como funcione tú estás pensando que esta persona está haciéndote un poco tramposa o que está jugando un juego de poder contigo a lo mejor se están bloqueando, no están comunicándose mucho o tienen un juego ahí raro como que yo te... frío y calor, yo hablo contigo luego me recojo tienen un juego raro de poder ustedes dos aquí, ok, un juego raro de poder es una conexión espiritual porque vemos aquí tenemos dos arcanos mayores aquí tenemos el diez espadas, ustedes sienten que esta persona los va a traicionar o viceversa o ustedes están empeñados en algún dolor del pasado esta persona puede que se retira, o sea te habla pero se retira de pronto o tú haces esto con esta persona o ambos de ustedes lo hacen y es porque están jugando como un juego de poder aquí, un juego, se están tratando de manipular, ok a pesar de que sienten amor porque lo vimos ahorita y tienen reconciliación y ven que es alguien con que ustedes se sienten en confianza pero déjeme decirte que estos juegos así de ego es como que están jugando con el ego yo puedo más que tú, tú puedes más que yo y con el ego no puede haber amor, ok en el amor no hay ego y estos juegos así pues usualmente terminan mal ¿qué quiere esta persona contigo o qué quieres tú con esta persona? miren, aquí estamos viendo ustedes están como que combatiéndose y ustedes sienten, aquí alguien siente que tiene competencia que combatir, que pelear, ok ¿cuáles son las intenciones de esta persona? ¿cuáles son las intenciones de esta persona? alguien también quiere luchar por esta conexión a lo mejor no lo estaba haciendo en el pasado pero quiere luchar pero siente que hay competencia aquí alguien se están, se están bloqueando, están jugando un huequito de ego aquí lo estoy viendo definitivamente, se están bloqueando se están dejando en el frío entonces eso lastima a ambos o a una de las personas, ok definitivamente yo siento que hay amor, hay sentimientos pero vuelvo y repito como apagar aquí hay un huevo de ego, de que yo puedo más que tú, tú puedes más que yo si tú me bloqueas a mí, yo te bloqueo a ti si tú no me hablas a mí, yo no te hablo a ti si tú me hablas a mí, yo te hablo si tú me quieres, yo te quiero, si tú me odias, yo te odio están jugando ese jueguito, ok están jugando ese jueguito esto salió aquí abajo alguien quiere cambios, ok alguien quiere hacer una elección, alguien quiere que estos juegos acaben alguien está viendo los pros y los cons lo bueno y lo malo de esta conexión, a ver si se puede dar, ok alguien está considerando eso vamos a ver si los resultados cuáles son los resultados esto tenemos aquí el mundo, el resultado final sabemos que tú puedes hacer un resultado pero no quiere decir aquí hay quien va a haber comunicación no necesariamente quiere decir que las personas tomen acción pero aquí vemos que el universo está guiando esta conexión ustedes van a empezar a ver sincronizaciones o mensajes van a empezar a ser guiados por su nutrición o por sus ideas espirituales acerca de que tienen que hacer porque aquí alguien tiene amor pero tiene miedo a ser rechazado o rechazaron ya una oferta o ambos ustedes tienen miedo están jugando un juego de que ambos quieren ganar para confirmar este 4 de copas salió la 9 ok, alguien aquí está soltero o soltera tú ves a esta persona Leo y voy a decir tú porque esta es tu lectura pero repito lo pueden mirar como sea pero tú ves a esta persona soltera y la ves brillando la ves que está muy bien la ves muy sensual la ves muy contenta la ves que logra todo lo que quiere es muy carismática digo carismática porque esto es una mujer en la foto pero puede ser un hombre igual también sabemos eso si llevan tiempo conmigo en el tarot no leemos sexo o sea no leemos género de sexo leemos energía aquí hay una mujer soy carismática pero es una persona que está soltera disfrutando su vida trabajando, enfocándose en sí enfocándose en el amor propio creciendo, trabajando en su dinero, en su economía en su familia y tú sientes por eso que esta persona va a negar esa oferta porque esta persona se siente muy feliz así solo soltera o soltero no está concentrado en una relación pero tú tienes mucho amor por esta persona mucha pasión porque tenemos aquí el 5 de espadas tenemos aquí el 5 de espadas el 9 de espadas la rueda de la fortuna y el 2 de oro otra vez para confirmar el 5 de espadas ustedes están una vez más alguien está a la defensiva y andan con este juego de poder alguien puede que incluso tenga otras ofertas o por lo menos ustedes piensan porque estos son los pensamientos ustedes piensan que esta persona tiene otras ofertas por eso es que se pierde así de esa manera que cada rato les deja de hablar y ustedes sienten que están a la defensiva pero también están listos para luchar por esto y vemos que ustedes quieren que este ciclo se cierre y comience algo mejor ustedes están balanceando aquí lo que pierden y lo que ganan ustedes quieren cambio ustedes sienten también que esta persona está balanceando a varias personas como ustedes tienen competencias están mintiendo salió la justicia la justicia pero la voy a devolver porque tenemos el mitraño aquí porque tenemos el mitraño aquí ahora iba a salir el caballero de sota de espadas o puede que estén espiando porque tenemos ok para confirmar el mitraño tenemos en las de copa y tenemos el 7 de espadas ok alguien tiene amor una vez más aquí hay mucho amor pero no lo están diciendo no lo están diciendo están más bien jugando un jueguito de alguien puede más que el otro ok alguien siente que tiene que luchar por esto o eso o simplemente han dejado de hablarse porque alguien está considerando o alguien está considerando fuertemente si ok qué es lo que quiere en esta conexión qué es lo que siente alguien a lo mejor en el sexo se lleva muy bien ok hay mucha pasión y entonces eso como que tiene a esta persona confundido porque esta persona no sabe en realidad qué quiere de esta relación ok pero siente mucho amor a uno nuevo o sea ha descubierto un nuevo amor pero esta carta salió dos veces o sea esta persona siente que hay competencia que tiene que luchar ok esta persona siente que hay competencia y tiene que luchar porque tenemos el 7 de bastos aquí o esta eres tú tú sientes que hay competencia tienes que luchar porque tenemos el 7 de bastos aquí porque tenemos el 7 de bastos porque tenemos el 7 de bastos han tenido mucho conflicto porque una vez más están jugando ok alguien no está dando lo suficiente alguien siente que la otra persona no está dando lo suficiente puede ser que alguien sea el que más se empeña en conectar en conversar en no sé en ofrecerle a la otra persona regalos o algo así y entonces uno de ustedes se está empeñando demasiado a hacer una acción y el otro no entonces alguien siente entonces esto está trayendo conflictos peleas puede que una vez más haya competencia alguien siente que la otra persona le está dando a otras personas o sea puede ser tiempo energía a otras personas ok aquí hay celos aquí hay celos porque tenemos el 5 de oro y estos problemas de ego estos conflictos están causando que se bloqueen se desbloqueen hoy te hablo mañana no y así ambos de ustedes son muy fuertes de carácter y ambos de ustedes entonces si tú no me quieres yo no te quiero si tú no me buscas yo no te busco y si te buscas entonces uno siente que se esfuerza más que el otro a lo mejor alguien se siente que está siendo utilizado que no se está siendo tomando en serio pero hay amor lo que no se están diciendo están jugando ok están están muy están muy divertidos ustedes jugando una guerra de poder sí como la guerra de tronos es lo que están jugando ustedes a ver a ver quién la gana a quién la pierde este 5 de oro el 5 de oro está confirmado en el 8 de oro o sea hubo un progreso de un 5 a un 8 si alguien en el pasado no estaba poniéndole esfuerzo ahora esta persona tiene intenciones porque por cierto eso están las intenciones de empezar a poner el esfuerzo de trabajar más en esto de dar de ser más justo ves tenemos aquí progreso fuimos de un 5 definitivamente el progreso aquí de un 6 a un 8 o sea alguien no estaba dando en el pasado ahora esta persona quiere dar y esta va a ponerle más esfuerzo más el trabajo porque esto causó muchos conflictos y así porque tenemos el 2 de oro de hecho fuimos de un 2 a un 6 a un 8 todo un progreso porque tenemos el 2 de oro y aquí hay un nuevo amor que está creciendo cada vez más en lo que ustedes están jugando este juego porque aquí hay alguien aquí hay alguien que puede ser tú que te ve muy sexy muy sensual muy siento que esta persona te ve que quiere comer o sea esta persona cuando te ve no se puede evitar las ganas de irte para arriba o tú a esta persona ok porque tenemos aquí el 2 de oro el sota de bastos una nueva comunicación para nuevos comienzos vamos a ver como tenemos la reina de espadas que eres de reina de bastos que eres tú en el mismo centro de la lectura que o sea como el centro de de todo esto eres tú tú eres a lo mejor el que estás formando todo esto o es a esta persona así ajá que estás leo con quien estás jugando mira tenemos una vez más el 5 de espadas aquí tú estás jugando con un juego tenemos dos veces ya estamos confirmando estos dos veces miren juego de poderes puede que tú estés con varias personas esté jugando con varias personas o tenga varias relaciones ok puede que esta competencia seas tú y la otra persona siente que tiene que luchar demasiado por tu atención o por ti porque tú no estás siendo sincero en esta conexión a pesar de que tienes amor ok y lo que están haciendo ustedes es jugando a quien puede más y nos acaban de poner las cosas y les voy a decir que esto es lo que va a hacer es que va a dañarlo que a lo mejor puede ser algo bonito ok así que miren a ver tomen una decisión que es lo que ustedes quieren y pues pónganse para las cosas ok así que bueno muchas gracias por mirar este video no se olviden por favor dame un me gusta compartan si sienten que les puede re pegar a otros y muchas gracias mis amores bye hasta la próxima